Hola a todos de este video aquí en el canal y esta vez es de Dinosaurios Mordelones de Jurassic World y bueno hoy vamos a abrir estos de acá, igual disculpen si escuchan un poco de ruido porque estamos grabando como aquí al aire libre así que pues bueno vamos a comenzar espero les guste este video, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para así con más contenido así bueno vamos a comenzar, les voy a enseñar rápidamente los que nos salieron en el video anterior fue este de acá que es como un Spinosaurus, tenemos este, tenemos a Blue y a este como no sé qué tipo de dinosaurio sea pero es un tipo como de Tiranosaurio pero más salvaje o algo así ¿no? bueno vamos a ver, aquí vienen en estas bolsitas, dice Dinosaurio, pues puede ser, es sorpresa así que no sabemos si nos, si, qué nos puede salir y eso es lo que lo hace más, más divertido porque no sabemos si es repetido, si es diferente así que pues bueno vamos a ver y nos tocó uno diferente, este si es un, este si es un Tiranosaurio Rex miren acá está, se le mueve las manos, se le mueve la colita, se le mueve las patitas traseras, las patitas delanteras y miren tiene detallitos ahí como un color marrón más o menos y el Tiranosaurio pues es de color cafecito se ve genial, miren acá lo pueden observar, me gustan mucho estos dinosaurios, el precio de cada bolsita, de cada bolsita sorpresa fue de 40 pesos así que pues bueno, ya saben que no son muy caros y están súper bien la calidad, están geniales así que pues bueno, vamos a ver el siguiente, a ver que nos toca en este sobrecito, en el segundo del día de hoy y este es un, wow, miren este que genial está, es todo negro, se ve genial, se quiere ir, se quiere ir se ve genial de verdad, es todo negro, sus ojitos ahí como de este color vino o de color quemado más o menos es un rojo quemado, ahí está, está genial, me gusta como se ve y aparte esos colores como dorados que tiene está súper, súper padre, miren esos colmillos, wow, se ve súper feroz me gusta, me gusta mucho este que nos acaba de salir, se ve genial la verdad y es el segundo del día de hoy, vamos a ver que nos toca en el siguiente, vamos a ver, vamos a ver a ver si alguien supera a ese dinosaurio, vamos a ver que es lo que nos toca en el tercer sobrecito y este es un, uy, un Triceratops, qué bonito está, mírenlo, ahí con sus tres cuernos, obviamente se mueve sus patitas, las patitas traseras y delanteras, a este no se le mueve, su colita sí muy bien, así que pues bueno, y aquí su boca igual se le abre, se abre y se cierra porque ya saben que son mordelones, ahí está, mírenlo, sus ojitos muy bonitos igual pero la calidad de estos juguetes la verdad me sorprende, me sorprende muchísimo como es díganme si a ustedes les ha gustado, si se les está gustando, véanlos bien, están geniales, me gustan mucho bueno, ya tenemos siete diferentes, nos está viendo bien de verdad en la apertura porque no hemos tenido repetido y espero que ahorita no sea, da mala suerte que nos salga repetido porque ya dije que no nos ha salido repetido, pero pues bueno, vamos a pasar al último a ver que nos toca en este, esperemos si de verdad sea diferente, ahí está y qué será, qué será, órale, miren qué genial está este, wow, miren qué bonito está aquí con su espina de este lado, tenemos acá que este es color verdecito y se le mueve la colita igual, sus patitas, sus manitas, está genial, mírenlo, y la boca esa que tiene tan grande ahí está, vean qué padre está, se ve genial, está bonito, bueno este es diferente es como un color, de hecho todos son como colores diferentes, solo estos se parecen un poquito pero no, o sea, de verdad la calidad de estos juguetes es genial, es muy buena si ustedes, si ustedes encuentran estos juguetes, la verdad se los recomiendo conseguir comprar porque están geniales, la calidad es muy buena, el precio es aún mejor, de verdad a mí me costaron 40 pesos cada sobrecito, así que pues bueno, es algo económico y la calidad está súper, súper buena para el tipo de juguetes que son, mírenlo, es que de verdad no les miento, está súper bonito y aquí está, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like para si comas conectadito así y nos vemos hasta la próxima, chao, bye, adiós